¿Horé? ¿Horé? ¿Listo, perdón? ¿Ahora, acá ahorita? ¿Horé, curti? ¿Horé? Vale, ¿Puedo que leas o no importe? Vale, se puede que, ¿Me acompañas? ¿No, a la suma de la suma de la suma? ¿Apude? ¿Apude, el 0.5. ¿Cómo? ¿Apude, el 0.5 es el 3. ¿Apude, el 3 es el 3.0, 0.5 es 1.7, ¿0.5? 0.8 ¿Cuál es el 0.5. ¿Cuál es el 3.0? 0.5 ¿Cuál es el 0.5? ¿Puedo comentar por esto? 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 ¿Puedo? ¿Puedo comentar por esto? 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 ¿Puedo comentar? ¿Puedo comentar por esto? ¿Puedo comentar por esto? 0.33 y aquí también tenemos 0.33 así que esto es el mismo este mismo y este y también esto es 35.66 porque esto es 10 al 10 multiplicado por 10 y esto es también 35.66 así que los eigenvalues de C1 y de D1 son los mismos solo que D1 tiene estos dos valores y también tiene otro eigenvalue que es igual a 0 ok so we can have an eigenvalue which is equal to 0 and yeah and other than this you can also generate matrices like A3 are equal to randomly generated numbers I which is 4 sorry 4 by 4 so we made up we can put here 34 so we can make a matrix which has a maximum value of 34 which is 4 by 4 and here we can try to determine what is what are the eigenvalues apparently the eigenvalues are two real numbers and the two complex numbers and the two complex numbers that we see here they are complex conjugate with respect to each other so we have so we have A plus B times I and this is A minus B times I ok so you can hear you can see the notes that we left today just that we wanted to see what are the eigenvalues of rotational matrices and I think we saw it at the beginning of the recording of this session ok ok what are the and we have to things that we have to do and we have to